Música Música Para toda la banda de antaño Música 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 No want me no more Baby, baby, listen Baby, my love goes You don't want me Want me no more Saludando al salpillín Saludando al chavo de la tortillería Al guaj, el caguamo, de parte de un culito robser Bienvenido al jefe, Robs Stewart Esto es Lady Jane, es Robs Stewart Los niños son los cielos y los cielos El guaguaro de los barrios El chiquete, de los remotes El pollo El del vallu El pelo de los cobas De los de barrios 666 El gollo Los muchos cielos y el irresistible El chiquete, de los cobas El chiquete, de los cobas Chayo, el chingles, Esteban Y el viento del tocayo Los cruzados de antaño El chiquete, de los cobas El chiquete, de los cobas Y el chiquete, de los cobas El chiquete, de los cobas El cara de vaca Y los hijos del 28 Saludando a doña GZ de Tron De parte del cara de vaca El tabora, intrusos, azucaraderos y pequeña banda, la banda de antaño Pacheco y Esparción de la Vallejo El atorado, intrusos, azucaraderos y pequeña banda, la banda de antaño Pacheco y Esparción de la Vallejo